...Rivero. Ella estaba haciendo una novela, era parte del elenco de una novela y empezó a sufrir la persecución y el acoso físico de Juan D'Artés. Empezó a sufrir eso y en silencio, después de meses de sufrimiento, se retiró de la novela. No aguantó más. No lo sabía nadie, lo sabía solo su familia. Nadie lo sabía y con quienes habló ahí no la bancaron y esa es así, no la bancaron. Los que conocemos a Calu Rivero, los que tenemos la suerte de conocerla, sabemos lo transparente que es Calu y Calu fue distinto lo que a vos te pasó. No es como está pasando ahora con Telma. Mucha gente no te creyó y este hombre denunciado hoy hizo una contraofensiva, bueno, un poco para desestimar lo que estabas diciendo, que te ofendía. Para vos fue muy traumático, estuviste mucho tiempo sin trabajar. Queremos escucharte porque esto pasó hace cuantos años ya también. Hola, Calu. ¿Cómo estás? Mira, estoy en shock. No me sale otra palabra, ni otra demorador, podría decir. Te juro que cuando lo pueda poner en palabras prometo esplayarme, pero estoy totalmente atravesada. No es no, no es no. Y que de una vez se entienda que no es no. Es todo lo que puedo decir. Es muy fuerte lo contado por Telma, muy fuerte. Decíamos recién con Dolores Fonsi y ella lo decía de una manera perfecta. Es necesario que se cuente cada detalle para que le crean a una mujer y eso habla de un atraso gigante, ¿no? Que cuente cada detalle de la violación. O sea, este nivel de exposición. Sí, sí, creo que es el momento en el que yo ya hablé, era otro el momento. Agradezco la sororidad que yo tuve en ese momento y siento que hoy es el momento de Telma y es el momento en el que ella también sienta esa sororidad que es enorme, desde el colectivo de actrices, la gente, la prensa. Te juro que estoy en shock, ¿no? Te creo, pero ¿sabés por qué? No puedo decir. Mi hija de 17 me escribió después de escuchar a Telma, estoy en shock. Y pasó un rato y me volvió a escribir, estoy en shock. Es muy fuerte lo que acaba de pasar. Sí. Es muy fuerte lo que vivió Telma. Es muy espantoso. Es muy espantoso. ¿Vos dejaste de trabajar cuánto tiempo? Yo ya, digo, yo siento que hoy no es el momento para que hable. No entiendo que es historia vieja, pero... Ya hablé y... Lo podemos aprovechar para contar la huella, ¿no? ¿Entendés? Telma, pasaron nueve años. Obvio, pero... De Telma sí, me parece que es importante que se entienda que hoy es su momento, es su historia, es su valentía, es su relato. Es muy fuerte, es muy fuerte. Tiene unos ovarios. Es muy fuerte lo que hizo. Es muy fuerte poder sacarlo. Y saber que lo que viene ahora es liviandad, es sacarse eso que incomoda y que te duele, y sacarlo, es realmente muy emocionante para mí. Y quería estar acá, que sabía que por ahí, porque mi juicio estaba, digamos, tiene una instancia mucho más avanzada. ¿En qué instancia está? Yo soy antes que todo... No, es un juicio que se hace, que dos días tengo una audiencia, y que ambas partes tenemos que ir. Pero no te miento que hasta muy poquito tiempo decidí venir, porque ante todo soy persona, soy mujer y vivo mi vida, y quiero ser parte de todo esto que estoy viviendo, atravesando. Soy sorora, empatizo, y sobre todo quiero construir una sociedad mucho más hermosa. Y bueno, me parece que este es un momento donde hay que estar. Y bueno, se vio con la prensa, ustedes, desde ese rol, la gente, de nuevo las actrices, todo. ¿En dos días tenés que ir a tribunales? Sí, igual no sé si me acabo de mandar una cagada que no puedo decir, pero sí. No importa, ya está. Pero digo, qué fuerte todo, ¿no? No me hagas hablar que estoy en shock. No, ya sé, ya sé. Pero digo, qué fuerte. Y otra cosa que me vino a la cabeza cuando la veía, Telma, esta cosa que se repite con tu historia, ¿no? Esto de, pasan años, yo me acuerdo de vos diciendo, lo dije y ahora me voy a empezar a curar. ¿No? Como una necesidad de que no salía, no salía, no podía salir. No, salía y hablar sana y es así. Y son frases que hay que seguir repitiendo porque no nos tenemos que quedar calladas, ¿no? No tenemos que dejar nuestros trabajos. Es así. Pero hoy la mujer está parada desde otro lugar y creo que las nuevas generaciones vienen aún mucho más claras y más fuertes y eso me emociona un montón. Así que digo, hoy celebro y agradezco la valentía de Telma. No tengo más nada para decir. Vos dijiste que era valiente. Me parece un hermoso final. Y la conociste hoy, se conocían de antes. ¿Cómo fue el encuentro y qué pensás de ella, además de su valentía? No, yo la había... O sea, nos conocimos en Patito Feo porque yo también estuve en esa novela y mi primer personaje fue ahí. Y nos abrazamos por primera vez después de todo, de enterarme ahora. Así que, no, fue muy emocionante, muy bello. Pero bueno, me lo guardo. Y gracias, me están necesitando usar el teatro, así que voy a dejarte, María. Gracias a vos. Te quiero mucho, gracias. Gracias, de verdad, por todo. Me alegro mucho también por vos, ¿sabés? Por Telma y por vos. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay mucha gente que seguía pensando, dirá la verdad, habrá pruebas. Ahora, nada, los que no creían es que no quieren creer. En realidad siempre fue así, Calu, pero bueno. Los hechos hablan por sí mismos, así que no hay mucho más que eso. No es no y ya está. Ya está todo dicho. Te mando un abrazo y te debo un sombrero que está en mi casa todavía esperándote. Te mando un abrazo muy fuerte para vos y para tu familia. Gracias. Y me alegro mucho que hayamos podido hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.